¿Tienes un amigo que quiere saber por qué se da la disfunción eréctil? ¿Por qué puedes tener problemas de erección? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo, desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y problemas de erección y esta es una pregunta que me hacen muy a menudo muchas personas. ¿Por qué tengo problemas de erección? Hay básicamente 6-7 causas, depende de cómo queramos clasificarlas, por las cuales puedes tener problemas de erección. La primera causa es vascular, es decir, el pene básicamente es un vaso sanguíneo que se llena de sangre, no es un músculo, mucha gente piensa que es un músculo pero no, es un vaso sanguíneo que se llena de sangre. La arteria que llena de sangre el pene es la arteria peneana, tenemos dos arterias peneanas pero esa arteria peneana sobre todo a partir de los 50 años empieza a funcionar mal, lo que ocurre es que no llega sangre suficiente porque esta arteria empieza a comprimirse, empieza a taparse y entonces a pesar de que estamos excitados no, nuestra arteria peneana nos sirve sangre suficiente y tenemos problemas de erección, esa es una causa. También dentro de las causas vasculares existe lo que se llama fuga venosa. La fuga venosa ocurre cuando llega sangre suficiente pero el pene no es capaz de atrapar, vamos a decir, esa sangre dentro, el pene no queda, esa sangre no queda retenida dentro del pene y a pesar de que entra mucha sangre también se escapa, por eso se llama fuga venosa. Es una alteración muy poco común, se da sobre todo en hombres que han recibido cirugía o radioterapia pélvica o en algunos hombres jóvenes en situaciones muy particulares pero diría que es algo realmente poco frecuente. Por lo tanto tenemos la primera causa que es vascular y se subdivide en arterial y en venosa. La segunda causa de los problemas de erecciones neurológica. ¿Por qué? Porque el centro, los dos centros en realidad que rigen, que están al cargo de la erección están aquí en el cerebro y cuando se estimulan tienen que mandar esa información desde el cerebro a través de la médula espinal hasta el pene y todo esto es tejido neural y por lo tanto cualquier enfermedad que hace que estos dos centros no se comuniquen correctamente con la arteria peneana van a producir problemas de erección. Por ejemplo, una lesión medular, un traumatismo medular muy importante que cuando compromete a la médula pues interrumpe el paso de información. Esa es una causa muy común, la diabetes mellitus, la esclerosis múltiple, enfermedades, en realidad cualquier enfermedad neurológica que interrumpa esta comunicación va a producir o puede producir problemas de erección. Por tanto, la segunda causa son problemas neurológicos. La tercera causa son problemas hormonales, cuando nos bajan las hormonas, cuando nos baja la testosterona, sobre todo a partir de los 50 años vamos a tener menos deseo sexual y también vamos a tener menos erección. Por eso muchos hombres cuando tienen problemas de erección se les recomienda que se hagan un análisis de sangre para mirar cuál es el nivel de testosterona. Esta era la tercera. La cuarta, algunos fármacos. Básicamente hay tres familias de fármacos que pueden producir problemas de erección, donde eso es muy común. Piensa que hay literalmente cientos o miles de fármacos que pueden producir problemas de erección, pero en estos tres que te voy a explicar esto es muy habitual. Los primeros son los medicamentos antihipertensivos, sobre todo los diuréticos, los medicamentos que hacen que hagamos más pipí pueden producir problemas de erección y esto es algo muy habitual. El segundo de los grupos de medicamentos son los psicofármacos, los medicamentos que usamos para la ansiedad, para la depresión, para la esquizofrenia, para el insomnio, para cualquier problema neurológico o psiquiátrico, psicológico, pueden producir problemas de erección, muy habitual. Y el tercer tipo de fármacos que pueden producir problemas de erección son los relacionados con la próstata, tanto la hiperplasia benigna de próstata como el cáncer de próstata. Estos dos medicamentos para la próstata no se parecen en nada, pero en ambos casos, tanto los medicamentos para la hiperplasia de próstata como los medicamentos para el cáncer de próstata pueden producir disminución de la testosterona y por tanto problemas de erección. Vamos por el cuarto, si no me equivoco. El quinto son las enfermedades o los traumatismos graves sobre el pene. Y hay básicamente dos grandes situaciones donde eso puede ocurrir. La primera es la enfermedad de Peyronie, que tienes un montón de vídeos en el canal en los que te hablo de ella. Y la segunda es la fractura de pene. Si yo tengo una erección y sobre el pene en erección esta sufre un traumatismo muy intenso y el pene cede, se rompe, eso puede producir una lesión vascular. El mecanismo último va a ser parecido a un problema vascular o a un problema venoso, pero la causa es completamente diferente y por eso se separan, para que sea más sencillo de entender. Y por último, aunque son la causa mayoritaria, especialmente en hombres hasta los 40 o 50 años, tenemos la disfunción eréctil psicológica. La disfunción eréctil psicológica, muy habitual en gente joven, lo que ocurre es que nuestro pene funciona bien, pero cuando estamos en una situación erótica, en una situación sexual, desencadenamos ansiedad, desencadenamos estrés, perdemos el foco de nuestra atención, perdemos muchas veces el deseo sexual y eso hace que no tengamos erección. Es muy habitual, sobre todo en personas jóvenes. Entonces, es muy importante entender por qué se da el problema de erección, porque lógicamente en función del problema tendremos situaciones muy diferentes. Las tasas de curación en función de si el problema es de un tipo del otro oscilan entre el 30% y prácticamente el 100%. Por ejemplo, los problemas de disfunción eréctil vascular se curan aproximadamente, perdón, de disfunción eréctil psicológica se curan aproximadamente un 95% de veces. Por lo tanto, si tienes un problema psicógeno, pues el entrenamiento es muy eficaz. Si tienes una fuga venosa, el entrenamiento es mucho menos eficaz. Por eso es muy importante entender por qué se produce el problema de erección. Y aquí te comento, muchos hombres que vienen aquí al canal, pues nos escriben, me escriben, escriben al equipo un montón de preguntas sobre, ¿me pasa esto? ¿me puedes ayudar? Como realmente no tenemos tiempo de contestar a todas vuestras preguntas, vamos a empezar en breve a hacer directos en los que vamos a poder estar juntos, nos vamos a decir y me vas a poder preguntar cosas, te voy a dar mi opinión y pues todas esas preguntas que me haces, guárdatelas. En breve vas a empezar a recibir correos y por eso es muy importante que te suscribas al canal porque vas a recibir pues invitaciones para estos directos en los que voy a poder resolverte todas tus dudas. Hasta aquí lo que te quería contar. Si el vídeo te ha parecido útil, si te ha parecido interesante, dale un like y suscríbete al canal para poder recibir invitaciones a los directos. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina. Un saludo. Chao. Gracias.